Todo lo que representa la fuerza de la galaxia Un pequeño planeta Que hermoso Puede destruir Todo lo que representa la fuerza de la galaxia Por esta razón Si revienta Por todo lo malo que lleva dentro Entonces contamina el espacio exterior Y impide la alineación de los planetas Así que díganme Si están dispuestos Nada más a dar el mensaje Pero no asusten Nada más digan que piensen No les digan el castigo divino Porque el Padre no castiga Jamás se ha castigado Nunca Él solo sabe dar Solo sabe amar Solo sabe esperar Y tiene la esperanza que algún día El ser de muerte vuelva a él Así tenga Toda una eternidad Junto con mi hermano Zoes Que tiene que parar estas guerras En las que todo sangre, dolor y muerte Estamos preocupados Para dar un impacto muy fuerte Mi hermano Aviatar Pues está preocupado Porque él está encargado De que se cumpla El nuevo amanecer de la Tierra Mi hermano Aladín Pues encuentra que los medios de comunicación Hay mucha soberbia No los que están aquí en Morelia Por eso elegimos Morelia ¿Por qué? Porque son gente que tiene sencillez Que recibe Que les llegan con un mensaje Por ello estamos aquí Además hay mucha gente buena Asustada por todo el mal Que se ha desatado en este lugar Para que no piensen Que en algún momento Este ser de muerte puede hacerles daño Son gente buena Son gente trabajadora Son personas que Ya no quieren huir Dejar para nosotros Se ha extendido este mensaje Hasta parte del vecino país del norte Donde están Todos sus familiares O compañeros Y mucha gente Que va a poder Dar el mensaje Porque en la mente De todos los seres Que hoy Están en esta tierra Libremos esta batalla juntos Seamos una sola fuerza Seamos Y todos vamos a lograr En un momento determinado Vivir Vivir juntos Pero que nunca más Los vuelven a ser La duda Por favor La duda no La duda destruye Estamos hablando Muy claro No estamos Nosotros podemos Acabar con todo aquello Que se destruye en esta tierra En un solo día Si podríamos No venimos a destruir No venimos a someter No venimos a esclavizar Pero si venimos a enviar Al mal a sus dominios Y hacer un llamado A nuestra humanidad Que ante todo Está esperando Que venga un día